En este momento, a la altura de la escuela de suboficiales, venimos de allí, estamos haciendo lo que se llama un bypass, es un canal artificial que evita el codo del río. En ese lugar el río hace un codo muy pronunciado. El codo hace que se sedimente, todo sedimento quede allí, toda la basura quede allí. Y obviamente eso, lo que produce es que el río rebalse en esa zona. Entonces, evitamos el codo con un bypass, un canal directamente que suplante el codo y le damos la pendiente necesaria para que no se pueda sedimentar allí lo que pasa todos los años. Así que es una obra muy importante, hace falta maquinaria pesada, porque es hacer una especie de mini canal, digamos, evitando el codo ese que lo tuvo a Mar Traera en años anteriores. Una obra de estas características, ¿cuánto tiempo lleva o se lo puede hacer en un par de días? No, no, en un par de días no, pero se está haciendo ya desde hace varios días. Yo calculo que en unas semanas más ya va a estar mucho más avanzada. Se está haciendo conjuntamente con el gobierno de la provincia, porque es muy importante el tema del río, de lograr hacer cosas antes que comience la inundación y antes que el río traiga agua, porque se hace mucho más difícil. Bueno, ya estamos con las lluvias encima, ¿también debe haber obedecido a eso? Sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que en general nuestros ríos demoran bastante en juntar agua, porque juntan agua primero de vertientes y también juntan agua de los canales naturales de los cerros. Pero vamos a llegar en tiempo y forma.